Cuando las calles calientan Cuando me das amor Cuando mis besos tu sientas Bajo los rayos del sol La suave brisa refrescará Cuando la tarde llegando esté Y las gaviotas te cantarán Las mismas ondas sonreirán Ay, la playa suave será En la playa feliz serás Ay, la playa suave será En la playa feliz serás Música Cuando se ponga oscuro Con su negro color Allí estaremos seguros Porque de noche es mejor Tu cuerpo al mío se unirá Solo el testigo la oscuridad La dulce playa suave será Quieta y callada feliz serás Ay, la playa suave será En la playa feliz serás Ay, la playa suave será En la playa feliz serás Música 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 Música